La Iglesia de Montenegro La Iglesia de Montenegro La Iglesia de Montenegro la luna de Rancho Luna, abuelo materno hermano Sol de Villa Milena, criador Rancho Luna, propietario de Villamaría, pasa en el criadero de Villamaría en Camundi Monta, Pedro del Patiño, con el número 8 de Rosa de Villacuti, registro a Socapa se certificado, 38 meses de edad de color castaño, en la Italia Omix en la Malena, abuelo materno duelo, criador Villacuti, propietario Javier Alberto Recio Camargo, pasa en el olivo poderoso y monta en la Italia, con el número 9, agua mentira de San Jorge, registro a Socapa se certificado, 37 meses de edad de color castaño, de salida de talibán de San Pablo en Atenea de Batacascar, abuelo materno hermano Sol de Villa Milena, criador y propietario de Verde y Cerca Sánchez, pasa en San Jorge de Cano y Monta de esos bases, Juan Bedoya García, pasa en Pía Marín, Juan Quintayro Rayeto, se cierra la participación, se abre el puñamiento, señoras y señores, por favor señores chanales, desplegamos en la Procha de Centro, en el movimiento de la Procha de Centro, la categoría número 47, Polarcas en proceso en la Procha Copiana. Leito, por la orillita, por la orillita todo. Por favor, señores chanales, por la orilla, no cerremos el paso de los mentales, no se tapen para que el público asistente pueda presenciar realmente cada uno de los mentales. y ahí está el restaurante, frío, 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 asadero, ahí está el restaurante, la deliciosa ensalada, el pollo, la orillita de preceserva, bien, frío, frío. Felicias, pala, paladar, cambio de sentido, señores chanales, por favor. Felicias, paladar, cambio de sentido, señores chanales, vamos a abrir los mentales acá al fondo, ubicamos los mentales, esperamos que lleguen todos acá al fondo, y nos preparamos para el paso por la pista sonora. Iniciamos con el número uno, Remeca de Villadiana, la hija de Tia Guanato, que es el restaurante de Remeca de Las Bajas. Nuevo dos, innovación de Cazacapa. Innovación de Cazacapa, la hija de mensaje de San Ceban y las sonoras del trascendio. Dictaria de Casablanca, la hija de Ovis, la marquesa de Horizontes. Número 4, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María Rosa y la novedosa. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María Rosa y la novedosa. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de Narmarito, la intercambio de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de la casada de Piña María. Número 6, Pirango de la casada de Piña María. Número 11, Ileana Berrán Truna Ileana Berrán Truna, Ileana Berrán Truna La Fabulosa de Marquesa Ileana Berrán Truna, Ileana Berrán Truna Ileana Berrán Truna, Ileana Berrán Truna Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 6 para María Rosa de Santa Marta. Registro Azteca C certificado. 39 veces de edad color marancuero. Es la hija de prodigio de María Rosa de la Lomeroza. A pueblo materno don Mario de la Marquesa. Creador Oscar Ortiz Ávila y Gustavo Arias. Caballero Romero Marquesa caballero aguas con la ator warenácate Colen tablespoons. A la tercera. La tercera era la tercera de edad color marцada. La tercera es la primera. Gracias. 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 la constructora Prodigio, la feria de Calizado, los barques Parra, la alcaldía mayor de Copañán, Humatra, la tienda de Viejo, Caliche Parra, Agro Valle Limitada, la placida campesina, la industrial y horera del Cauta, el Obradorio Cero, Sotracauca, Hotel Campo Real, criadero de la graciosa, criadero guiradiana. Criadero guiradiana de Santa Fe de Pinchabuelos, muchas gracias por el apoyo a la quincuadrísima primera exposición de China, grado A, Oballan 2015. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.